Porque yo haré para ti Y siempre yo viviré, cantando mi amor por ti Yo pienso que en la vida hay cosas bellas Y que en el cielo existen mil estrellas Muy cierto es que no puedo ni ofrecerte Más de una canción para tu amor Enamorado de ti yo viviré, oh sí Cantando yo viviré con tu calor, Mónica Y siempre así cantaré, oh la la la, ay Daniela Y siempre yo viviré cantando mi amor por ti Enamorado de ti yo viviré, soy la Cantando con tu calor yo viviré, Julia Y siempre así cantaré, oh la la la, laila Y siempre yo viviré, cantando mi amor por ti Y siempre yo viviré, cantando mi amor por ti Y siempre yo viviré, cantando mi amor por ti Y siempre yo viviré, cantando mi amor por ti Y siempre yo viviré, cantando mi amor por ti Y siempre yo viviré cantando mi amor